Debido a la gestión por parte de la Administración Distrital y el alcalde Alfonso Belhash, obtuvo respuesta a lo Ibarranca Bermeja ser una de las cuatro ciudades en Colombia junto a Bogotá, Medellín y Cali, donde el operador Claro con la autorización del Ministerio de las TIC realizará pruebas pilotos no comerciales con las tecnologías 5G. Los tiempos cambian rápidamente y Ibarranca Bermeja debe estar a la vanguardia. Hemos hecho toda la gestión para que nuestra ciudad sea una de las cuatro que arrancará con todas las pruebas 5G en Colombia. Nuestros programas como los centros de emprendimiento, como la plataforma logística multimodal, entre otros, hacen parte de todo este sistema que requiere alta tecnología. Hoy estamos en esas pruebas, mañana estaremos dándole aplicación real para que Barranca Bermeja esté a la vanguardia en Colombia. Por su parte, la Secretaría Distrital de las TIC, Ciencia e Innovación, Patricia Elena Fierro, destacó la importancia de esta nueva era tecnológica para el distrito, siendo útiles especialmente para esta temporada de clases virtuales y trabajos a través de videoconferencias. La posibilidad de hacer pruebas de la tecnología 5G asignándole durante seis meses la banda de 3.500 MHz, con unas velocidades muchísimo más altas de las que permite 4G. Pero lo más importante de la tecnología 5G no es la velocidad de descarga, sino algo que técnicamente llamamos latencia, el tiempo en el cual se demora una tecnología en dar respuesta. Y eso posibilita reconocimiento facial en tiempo real a través de cámaras de seguridad, hacer cirugías teleasistidas de manera remota, aplicaciones para salud, el tema de la educación nos va a permitir soluciones en línea como realidad virtual, realidad aumentada, algo que se llama Internet de las Cosas. Entonces esto nos abre una gama de posibilidades inmensas en nuestro distrito. El Ministerio de las TIT autorizó y asignó claro durante seis meses las bandas de frecuencia para realizar pruebas pilotos de la tecnología 5G.